Hola, muy buenas. Soy Dramatr11 y estamos acá con mi hermano de HardcoreMod, ¿te dudas? ¡Hola! Y vamos a jugar al Gangplist tutorial para poder... Sí, voy a mostrarles, pero no se pueden descargar. Igual está gratis si encuentran en alguna página. Deja como el cerrojo, en un debate de auses el azul. Sí, yo sí estoy. ¡Ya! No, esto es luchar. No, voy a perder. ¡Vení! ¡Vení! Bueno, chau. ¡Vení! ¡Puta! ¡Vení! 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 Bueno, es un juego de pelea. ¡Ese fue el tutorial! ¡Hay que hacer eso! Esa fue el tutorial, sí. Hay que pegar al otro. Pero es que pegar al otro. Hacerlo mierda. Y romper... Deja quejarte, perdón. Bueno, perrito. Bueno, dale. Siguiente. Vamos ahí. ¿Algún nivel? ¿Otro nivel? ¿Otro nivel? ¿Otro nivel? ¿Otro nivel? ¿Otro nivel? ¿Ahí está? Bueno. Se supone que... En este, tienes que traer a los enemigos a la sierra y ganar. No. Entonces se supone que tienes que matarlo al otro. Y ganar. Y ganar su punto. Al ganar 3 rounds, ganar todos los juegos. O sea, hay que hacer eso. Bueno. No supuestamente eso. ¿Tiene que hacer eso? Sí. Bueno. El contador ese que está ahí arriba. Ahí lo señala. El contador ese que está ahí arriba. Tiene que llegar... A cero. A cero. El del otro. Seguramente has visto un montón que pelean mejor que nosotros. Pero bueno. ¿Qué importa? Tenemos problemas mentales. ¿Ve? Me quedé atrapado aquí. Y también que hay unos bugs. Por ejemplo, hoy se le agarró la cabeza contra... Ahora vamos por el nivel que se llama Góndola. En el que hay una... No sé cómo se diría eso. ¡Chao! Chao. 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 Bueno. Eso es como ganar el... Ah, no. Todavía no gané. Como hundió. Se te agrega en vida. Bueno, ahí me tiré contra el otro. Así es como agarrarlo de atrás. Y así es como... Así es como... Como tirarte y suicidarte y matar a los dos. Mirá, mirá. Así es como soltarte. Es así, mirá. Y así es como agarrarlo de nuevo. Y así es como perder. Y así es como... ¡GANÉ! ¡GANÉ! Eso no vale. Eso no vale. Un empate. Te calco... Te calco Góndola. Un punto. Bueno, poné Góndola. ¡1 a 0! Eso es un empate. Cállate. 1 a 0. Supone que acá te voy a caer ahí. Por enojarme. Por enojarme. Así, así. Mirá, mirá. Mirá. Eh. Ajá. Quiero que rocken ahora, eh. Mirá, mirá. Chau. No, no, no. 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 Igual. Ahora no. No, no, no. Me quedan acá. ¡Hijos! Gané. Eh, eh. Es un juego limpio. Eso puede ser... Mirá, 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 mirá. ¡Es un trampa! Porque no puede... Mirá. Ahí está. Chaco blanco. Chococito. No, no, no saqué ese de ese lado. Es pura física. Si sacas dos de un lado, se caen todos. No, pero yo quiero sacar este de acá ahora. Ahora quiero sacar este. No me pegues. Si estoy agarrando yo, es lo que me vas a ganar. Que te suelte. Y así ganar. Esto en el video. Esto va a ir. Bueno, esto va bien. Es como suerte, es como... Y ese... Gané. Gané. Mirá, mirá. Tratá de agarrarme. Mirá, mirá, mirá. Me puede salvar. Paré yo. Paré yo. Esto es algo que tienen que hacer. No, eso también es algo que no tienen que hacer. No, eso lo tienen que hacer todos. Esto es otra cosa que tienen que hacer. No, 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 no. Bueno, mirá, me tiro. Mirá, pero... Prefiero estar sentado en esta sojita chiquita. Que estar... Sentado. Ahí al editar. No, mejor no. Que no lo voy a editar. No. No. Es mi peor enemigo. Dale, en serio. Quiero jugarnos normal. No. Cáete. No. Callas. No. Ahora se trabó, no me digas. No te lo dije. Me vendría el cartel. Oigan, esto... Esperen, esperen. 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 Eh... Bueno, la cosa era que no hagas nada. Que no hagas nada. No, yo puedo salir de esto. Esperar y... Mostrarles lo que viene después. Y listo. Mirá, me quedé bubiado contra el camión. No, se te re aplastaron los camiones. No, revisen el video. Me quedé aplastado contra el camión y la barra de fuerza se llenaron. Bueno, esto es algo que pasa si se quedan esperando mucho tiempo. Les puede pasar algo que les va a chocar. Algo místico que sale del aire. Que se llama cartel. Ve. Esto es... Iba a decir, ve que se puede salvar. Pero no, no se puede. Si, se puede salvar. A ver, ¿por qué no me salvaste? Es porque... Porque esto... No, no, puta, puta, puta. No, ya está, yo ya me caí. ¿Viste? Se puede salvar. ¡Espera! 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 Mostré un hilo del cartel. A ver quién... A ver quién zafa. Yo se recapo esquivando el cartel. Puedes agacharte o saltar. Me equivoqué de lado. Me equivoqué de lado. Me equivoqué de un helado. No. Ay, bueno. Sin mantenerse apretado el botón de... De... De pegar. Podés agarrar un objeto. Por eso pasa... Y la barra azul se... ¿Qué hiciste? Un sacrificio. No, un sacrificio es esto. ¿Qué hice yo? Para estar igual, un sacrificio. Ah, por eso. No, no te salen piques. No. No, 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 no. Las cajitas. Cajas malas. Cajas malas. No, hay que saltar por las cajas. Por las cajas. Y así... Para... No. Odia este lugar. Ah, ok. Acá está. Bueno, no se llamaba guondolas. Se llamaba guondolas. Le raste bien. Bueno, en hecho se supone que... Hay que... Hay que agarrar... Hay que abrazarte así. Sin caer. Estilo Titanic. Y... Y... Y bailar, y bailar. Hay que bailar. Hay que bailar. 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 El salto del cone. Te vas a cansar. Te cansaste. El salto del cone. No, pero ya no. Ya sabés que no. El salto del... Ah, la madera se sale. Cuidado con eso. No. No. Ya te llevo. Me agarré en la madera. No te saco ni nadie. No te agarres de mí. ¿Qué? ¿De qué me agarré? Me agarré. Me agarré. ¿Te moriste? Bueno, a ver. Ahí estoy. Bueno, esta seguramente será la última partida. No. No. Nosotros no vamos a seguir jugando. La última partida del vídeo. No, 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 no. Fue muy corto. No. 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 Sí. Tu me agarré. Yo te voy a callar un testín. Tu me agarré. ¿Cuál es? Ahora estamos con un especial de gun 믿. No, pero especial de... No, pero especial de... No, de serio. Mirá, mirá. Ya, ya, ya. ¿Ves? No, no. Al revés no. No. Bueno. Vamos a gustarle lo que hay de este lado. Sí, bueno, de este lado cuando venís tenés que apretar ahí y elegir así, después darte vuelta y ir ahí, y caminar al revés... ¡NOOOOOO! Bueno, pasa que, que al venir por acá, se salen todos porque son re débiles, son igual. ¿Cómo puedes venir caminando acá ahí? ¡Eh! ¡Se me destruye el piso! ¡Se me destruye ¡Se me destruye el piso! ¡No, no, no! ¡Se me destruye el piso! ¿Ahora te diste cuenta de lo que estoy haciendo? Sí, sacándome la salida acá. ¡Se me destruye el piso! 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 ¡Ay no, no se está cayendo! ¡El piso! ¡El piso! ¡El piso! ¡Para bailar la mamá! ¡Para bailar la mamá! ¡Poca de agua! ¡Vale! ¡Para bailar la mamá! ¡Tira de agua! ¡Tira de agua la mamá! ¡Está bien! ¡Me tiro al agua, Advance! ¡Bueno! ¡Esto ha sido Gallifix! ¡QU mumbo! ¡Chau смотрите! ¡¿Le they 가능is?! ¡¡Lo the! Se me ocurrió el piso! Y bueno, esto fue todo Gracias por vernos Y suscríbete, dale a like Y suscríbete Chau